Todo lo que usted quiere saber sobre pelos y no se atreve a preguntar. Bello. Bello y pelos. Ah, no, no. Todo, el amplio espectro, perdón por tratar de asustarlo. No, pero me dio primero una cabeza a un espectro. De pelos, pelitos... Se prendió sola la luz, mire. No, no. Tenemos, nos iniciamos con las bolas de pelos, perdón señor, de los gatos. Ah, sí, sí, estoy muy seguro. Hay un informe que ha preparado nuestro equipo de producción acerca de los gatos y las bolas de pelos. Bueno, yo sabía que algo estaba mal en mi mascota. Bien, el modo que tienen los gatos de mantenerse limpios es lamiéndose durante horas. Ajá. El problema es que al hacer esto también tragan sus pelos sueltos. Y bueno, todo no se puede. Por lo general, estas bolas, perdón, estas, que se forman de este modo, se eliminan fácilmente con las heces. Qué feo, eliminarse las bolas con las heces. Sí. Hay gente incluso que se come las heces. Sí, claro. ¿Qué hace? Como todos sabemos. Bien, pero hay veces en que se hacen tan grandes... ¿Las heces? No, las bolas. Las bolas de pelos. Yo lo estoy tratando bien, discúlpenme. Sí. Que pueden obstruir los intestinos del animal. Sí, se hace. Ahora, ¿cómo darse cuenta de esto? Porque es muy raro que el gato venga a decirle, oh dueño mío, las bolas de pelos me obstruyen los intestinos. Bueno, ya que un gato hable, es raro, pero que diga eso es prácticamente imposible. No, pero el gato empieza a hacer así. Yo creía que era usted siempre. Sí, yo creía que era José Marrones riendo. Es como misteredafónico. Es que se jorobar, Barzón. Bueno, si usted ve que el gato empieza a comer hierba... O sea, marihuana. No, no, pasto. Llámela como quiera. Para inducirse al vómito, o que está con un aspecto enfermizo y decaído, es muy difícil reconocer ojeras en un gato, por ejemplo. Pero además, un animal que come pelos, no sé, esto de las heces, que quiere inducirse al vómito, ¿con qué puede hacerlo vomitar? Es un asqueroso. Es gracioso, se ha comido pelos. Se ha comido pelos, hermano, pero claro. Hay gente que usted no lo hace vomitar con nada. Con nada, un gato, por ejemplo. Bien, llévelo al veterinario directamente, a ver si se trata de una bola de pelos o alguna otra cosa, o a la inversa. Para prevenir, pase un cepillo sobre el pelaje. Sí, tiene que ser un cepillo de alambre. No se amágalo. Eso que usa para rasquetear las paredes. No, eso no, señor. ¿Y qué? Vas a aprender a no tragarte los pelos. Hay un cepillo ad hoc. ¿Esa marca es? Sí, hecho para eso, para sacarle los pelos al gato. Y el gato... Son japoneses, los fabricantes. El gato se vuelve loco de placer. Sí, y empieza a creer que es otro animal, un lagarto, por ejemplo. Pero el tema está, ¿qué hace usted con todo ese pelo? Yo he llegado a sacar casi la misma cantidad de pelo que el tamaño que tenía el gato. Ah. Junté... ¿No será que lo mató y lo hizo desaparecer? Búsquelo, a ver si... No termina nunca de salir el pelo. ¿Cuántos pelos tiene un gato? La vieja pregunta, ¿no? Bueno, en cualquier caso, atención los seres humanos. Levanten la mano los seres humanos que se encuentran en esta sala. Lo dicho. Mucho más que gatos. A ver los gatos, levanten la mano. No. Muy bien. Los seres humanos también corremos ese riesgo. Sí, sobre todo. Porque yo he visto gente que por no bañarse se lame. Sí. Y no sabe lo que le puede pasar. Claro. Se traga sus propios pelos. Sí, en forma de... Dice yo. Ese. Y al cabo se le obstruyen los intestinos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Va al médico. Sí. Y cuando vaya es demasiado tarde. Claro. El médico se ha ido. Es la gente que suele tener pelos en la lengua. Así se la reconoce. Yo, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy un médico. Buenas tardes, estimado público. Soy un médico acá de La Plata. ¿Cómo acá de La Plata? Sí. ¿De La Plata? De La Plata, sencillamente. Que me especializo en operaciones de personas que se han tragado bolas de pelos. Pero qué interesante y qué atinado. Justo porque estábamos discutiendo con mi señora... Por eso me acerco al escenario para indicarles qué deben hacer si se sienten decaídos, si se ven a ustedes mismos comiendo pasto. Bueno, yo le digo... Se pregunta, ¿por qué estoy comiendo pasto? Respuesta, porque tiene una bola de pelos. Y ese gasto que está dado tuyo es, bueno, es un amigo. Ahora, yo no estoy seguro si lo que me tragué es una bola de pelos. No, ahí está su error. Aquí está la medicina para... Ah, pero usted puede saber por mi semblante. No, no, usted no se traga una bola de pelos. ¿Cómo? Usted se va tragando pelo por pelo. Ah, y se le va haciendo la bola. Al cabo de los años, de los meses, etc. ¿Y las bolas? Se le hace una bola en el estómago. Ah, porque el pelo no se digiese. No se digiere. No se digiere. No se digiere de mí una infamia como ese. Entonces nosotros, en nuestro instituto... Ah, ¿qué era un instituto? Sí, sí. Pero, ¿es especializado...? Es especializado en operaciones de bolas de pelos. Ah, mire usted. ¿Todo para las bolas de pelos? Todo para las bolas de pelos. No, es el Instituto Volpel. Yo fui creyendo que era para la calvicie, mire, con razón. Lo operamos directamente. Es una operación sencilla, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque sí, que uno va a tener cuidado en una operación. Lo va a operar, claro. Vení, le apagar un pucho adentro del estómago. ¿Qué quiere? No tener cuidado. Nos pasó. Nos pasó. Sí. Antes teníamos nosotros, discúlpeme que sea tan confidente, pero estoy un poco borracho porque estuve en retomar la esquina. Tenía que operar, tenía que operar y entonces para entonarse le... Yo antes de operar, porque me da un poco de miedo, tengo miedo de cénico. Entonces cuando voy a operar a una persona, ahí me entran todas las dudas. Uy, qué va a decir este hombre, ¿no? Anestesia para vos, una ginebra para mí, dice así el animal. Pero antes se operaba con muy poco cuidado. Sí. Yo fui ayudante de un médico, no lo quiero decir, ¿no? Por favor, no, hombre. Lo estoy diciendo porque estoy borracho. Que se llevaba a los pacientes para operarlo a la casa. Sí, otra vez te trajiste trabajo a casa. A la casa, sí. Iba, lo cargaban en una camioneta. Pero tenía un quirófano en la casa. Tenía un quirófano, efectivamente, en la casa. Porque era cantor. Sí, este... No, en el mismo comedor. Él lo desinfetaba y llegaba, por ejemplo. Yo sé porque lo acompañé más de una vez. Llegaba a la camioneta dos, tres pacientes, si hacían una noche, ¿no? Dos tres operados. Llegaba, le decía a la mujer, ¿vieja? Sí. Porque era vieja la mujer. Creíamos que era la madre al principio, incluso. Vieja decía. Dice, tira un poco de acaroina para desinfectar. ¿Cómo un poco de acaroina? Que voy a operar acá a alguien en el comedor y se levantaba... Daba vuelta el mantel que era reversivo. Daba vuelta el mantel, mantel de hule, ponelo del otro lado. Dice, limpia un poco, que... Viste, por la higiene, la... ¿Cómo se llama? La sepsia. La sepsia. Pero no están dadas las condiciones para operar. ¿Cómo que no están dadas las condiciones? Chava mismo traía, sacaba del bolsillo un perfumador de aliento y echaba por todos lados. Bien. Y ahí nomás, lo iba bajando la camioneta. Muy bien. A ver este señor. Sí. Es vista cero. Y empezaba. ¿Cómo empezaba? Yo era el presidente, empezaba. Y me decía, a ver, tijera, tijera, bisturí, bisturí, yoles que me alcanzaba. Claro. Bisturí. Por ahí me dice, escalpelo. Sí, le digo, sin útil. No vamos a llegar a nada con este tipo. Y todo así. Yo lo ayudaba muchísimo. Y a veces venían, que a mí me daba bronca. Yo no decía nada por respeto. Sí, está bien. Venían los hijos a mirar. No. A mirar cómo operaba. ¿Pero qué es esto? Y metían esos chicos metidos. Y sin barbijo, capaz. Sí, sí. ¿Qué barbijo? Ni nada. Venían y cogoteaban ahí. Y dice, dejá. El tipo a veces le pegaba en la mano. Deje esas tripas. Le tiraban cosas adentro. Y dice, vieja, sacame estos de acá. Son la piel de Judas. Y me decía a mí, no sé qué hacer. Pero así no se puede operar. Discúlpeme, no hay... No, no sabe las cosas que se olvidaban los chicos. Eso lo dijo un paciente un día. Escalpe. Mientras lo operábamos. Y dice, así no se puede operar. Se quejaba el tipo. Pero el tipo todo abierto, le dice. Todo abierto. Sí. Eso sí lo atábamos. Porque imagínense, por ahí los tipos querían huir. Una vez pasó, que lo alcanzamos a dos cuadras. Sí, sí. Rajó, no. Dice, no me opero, no me opero. Nos distrajimos también. El señor también ayudaba. Porque estamos escuchando la pelea. Él era el anestesista, le metía un trompazo. Y el tipo vio que lo estábamos operando. Y que dice, no, algo no le gustó. Sí, la sangre por ahí. Porque creo que estábamos hablando de política. Estábamos discutiendo de política, sí. Y fue una cosa un poco violenta. Y por ahí nos distrajimos, no sé qué. Cuando miramos la mesa de operaciones se había ido. Había ganado la puerta. Pero como se había ido, no estaba como para salir a la casa. Sí, bueno, eso es lo que le dije yo. Pero el tipo salió. Y lo alcanzamos en otra esquina. Sí, no quería, no quería volver. No, le decía yo con ustedes, no me opero. ¿Qué se piensan? Que a mí mi mamá venía a discutir. Pero por suerte la pérdida de sangre hizo que se desmayara. Y ahí lo llevamos. Y ahí lo operamos. Tonto. ¿Y sacó bolas de pelo en su...? De todo, no. Este hombre lo operaba de todo. ¿Cómo de todo, señor? De todo. Un buen médico. Una eminencia, viejo. Le puedo hablar de un apendicite. Apendicitis. Sí. Un páncreas. Un páncreas. Y también, entre tantas otras cosas, bolas de pelo que era su especialidad. O sea, hoy muchachos... Esta noche... Esta noche... Bolas de pelo. Se frotaba las manos. Se frotaba las manos. Se frotaba las manos. Y con los guantes que hacían malo ríos. Pero, ¿cuál es la especialidad? Abría y sacaba del estómago la bola de pelo. ¿Cómo se cree que se hacen las operaciones? ¿Que se cierra primero? Y ahí termina la operación. No, lo cierra. Bueno, sí. Entonces cierra más o menos, lo cerraba él. Él siempre fue mejor para abrir que para cerrar. Sí. Porque se aburría. Sí. Y hacía pocos puntos. Sí. Empezaba primero uno, otro, después más... Le cambió la vida el día que descubrió la gotita. Sí. No lo podíamos parar ese día. Ahora, dígame, ¿en cuánto tiempo se llega a formar un quiste? Es la bola de pelo, ¿se puede decir así? No. Quistes. Quistes. ¿Cuánto demora eso? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto demora qué? El señor, ¿qué quiere? En hacerse la bola, ¿no? Bueno. Ah, ¿usted quiere que le hagamos una bola? No, no. Vaya acá al lado de la dirección. Hágasela usted mismo. Porque, mire, yo estoy perdiendo el pelo y, sin embargo, no lo veo caer. ¿Algún lugar estará yendo? Y por ahí usted se lo traga, ¿sí? Además de pelado... Sí. No lo veo en el piso, entonces... Ah, claro. ¿Dónde está? ¿Pero usted cree que todos los pelos que se nos caen están en el piso? En la ropa, en el piso, en la bañera, en el lavatorio. ¿Usted lo visó bien? Y sí, yo lo reviso, no veo. Pero puede que alguien... Entonces no se le cae. Claro. Discúlpeme, no se le cae. Es una apreciación suya. Pero le parece, sin embargo, veo que me falta. Eh, bueno, entonces, acá hay algo raro. Nadie es perfecto. ¿Usted duerme muy profundamente? Sí, la verdad que sí. ¿Y no pensó que su mujer lo despila en secreto? ¿No le ha pasado algo semejante con los dientes? Ah, es probable, ¿eh? Hay un tráfico, tráfico bárbaro, de dientes. Sí. Sí, y... Tráfico ilícito. Porque están construyendo la torre de marfil. Ajá. Hay gente que... Ahora se lleva mucho el diente natural, no postizo. Sí, claro. Entonces, las personas pudientes, ¿qué hacen? Esta vieja historia. O sea, compran dientes a personas que por ahí tienen una situación económica y se hacen sacar dientes para vender. Y hay también el mercado negro de los dientes. Sí, que son los dientes negros. Sí, que son los dientes negros. Tienen cuatro o cinco dientes. No, por favor. Bueno. Pega un chiflido... Y sale desde atrás de un árbol un dentista. También con antifaz, pero con guardapolvo. También con antifaz, pero con guardapolvo. Sí. Y con una pinza en la mano. Y dice, bueno... A ver, abriendo la boca, sí. Y hay un cómplice que le hace el ruido del torno para que ustedes... Sí, sí. Pero esto directamente con la pinza le saca. Muchas veces, todos los días. Y en un santiamén, ¿eh? Es una cosa... Y el otro le sigue apuntando y dice, no vas a gritar, ¿eh? Porque si uno grita, viene la policía. Y le saca todo con raíz y todo, y eso se... Y sí, ¿cómo le saca la pinza? Pero es tremendo. ¿Qué dentista va? No, ya... Se lo arranca pedazos. Usted se cree que si le deja la raíz le va a crecer de vuelta, mentira. Míralo nomás. Y cómo se aplica esa, porque... Yo, supongo, quiero comprar un diente. Ah, bueno. Ha venido a la persona indicada. Ah, bueno. Hubiéramos empezado por ahí. Ahora quiero un diente, un señor diente. Mire, tenemos este, mire. ¿Pero eso es de humano? Prácticamente. Solo le he falzado a hablar de la cosa. Pero, ¿para qué? ¿Y cómo, para qué? Para aplicármelo. Ah, bueno, porque hay gente que quiere... Sí, lo quiere como un ojizo. Un souvenir. Sí. No, no, y me quiero hacer, soy de mala digestión. Me dijeron que tengo que masticar mucho. Pero a usted realmente es un desastre. No le basta con la bola de pelo. Se le cae el pelo, se le caen los dientes y encima tiene mala digestión. Claro, se anda comiendo pelo todo el día. Y para colmo no lo mastica, vio. El pelo es indiquesto. Sí. Entonces necesito dientes...